No sabe por qué, pero ella ha escogido el negro para escribir en lugar del azul. Siempre pensó que el azul era el color de la inmensidad, que por eso el mar es infinito. Sin embargo, ahora es consciente de que hay cosas más profundas que el mar, cuyo color es negro. Ignora por qué, pero ella extraña mucho más a su gente. Tiene lejos a todas las personas que necesita. Algunas están a tan solo unas habitaciones, pero siente que son kilómetros. Enorme distancia del negro universal que nos separa física y mentalmente. No sabe por qué, pero hoy no está bien. Le pesa el cuerpo, la vida, el alma. En su interior es de noche y no sabe cómo avanzar a través de esa oscuridad que la rodea y arrastra como una corriente submarina. Desconoce el motivo, pero quiere huir, alejarse y llorar. No busca ayuda, solo debe soltarlo todo, porque sabe que, si lo guarda, un día saldrá de golpe y gritará. Por eso recurre a mí, para liberar sus sentimientos, ordenar sus pensamientos, o al menos entintarlos con la esperanza de obtener algo de claridad en cada espacio. No sabe por qué, pero no sabe cómo acabar las cosas que escribe. No sabe cómo despedirse de quienquiera que esté leyendo esto. Ni quiere. Ahora soy yo quien se queda sola.